Para todo A, B, C que pertenecen a los reales, demostrar que se cumple esta desigualdad. Ahora, para probar esta desigualdad, ¿qué podemos hacer? Recordemos que si tenemos M mayor o igual que un número, probar esto es equivalente a que probemos que M menos N es mayor o igual que cero, ¿verdad? Así que vamos a probar que la resta entre estos dos es mayor o igual que cero. Es decir, todo esto le vamos a restar dos veces este paréntesis y tiene que quedar mayor o igual que cero. Esto es lo que vamos a probar. Comenzamos desarrollando toda esta parte y tengo que llegar a que es mayor o igual que cero. Así que, primero, desarrollo este paréntesis. Así que, quedaría A cuadrado, acá sale menos 2A. Aprovecho y lo acomodo por acá. Ahora viene más este B cuadrado y menos 2 por B, menos 2B. Aprovecho para colocarlo ahí. Ahora viene más C al cuadrado y acá menos 2 por C sería menos 2C. Listo. Ya multipliqué, ya agrupé, ahora solamente falta acomodar este más 3. Listo. Vamos a ver. Todavía no sabemos que es mayor o igual que cero, así que todavía no lo voy a colocar. Voy a seguir avanzando desde acá. Acá tenemos un elemento al cuadrado menos el doble producto de algo. Así que, a nuestra mente viene la siguiente propiedad. M menos N al cuadrado, ¿verdad? Porque, ¿cómo se desarrolla esto? El primero al cuadrado menos el doble producto de M por N más N al cuadrado, ¿cierto? Estos dos términos están por acá. Ahora, ¿qué es lo que falta? Si comparamos el A es como si fuera el M, el 2 ya está. El A es como si fuera el M, así que el N es como si fuera un 1 que le está multiplicando, ¿verdad? Así que falta que se le sumen 1 al cuadrado. Es decir, ¿qué tendríamos? A ver, le vamos al cuadrado, sería A al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo, que sería A, más el segundo al cuadrado. Y vemos que se parece más, ¿verdad? Solo que necesita un 1. Así que este 3 le va a prestar un 1 a esto y va a quedar así. A al cuadrado menos 2A más 1, ¿cierto? Ya está. Ahora, acá. A él también le va a prestar una unidad y se va a convertir en B menos 2B más 1. Finalmente, a él también le va a prestar una unidad, este 3. Y se va a convertir en esto. Listo. El 3 se ha dividido acá, entre 1 más 1 más 1. Listo. Todavía no sabemos si es que es mayor o igual a 0. Pero esto, ¿a qué es igual? A A menos 1 al cuadrado, ¿verdad? Así que lo coloco por acá. A A menos 1 elevado al cuadrado. Más. Ahora, toda esta expresión de la misma forma, ¿de acuerdo? En este caso va a ser B menos 1 elevado al cuadrado. Más. Igualmente por acá. El 2, el C cuadrado menos 2C más 1 que se convertiría en C menos 1. Listo. Y ha quedado así una suma de elementos elevados al cuadrado. ¿Qué propiedad cumple? Cualquier número real elevado al cuadrado es mayor o igual que 0. Acá también hay otro número real elevado al cuadrado, así que también es mayor o igual que 0. Y aquí hay otro. También es mayor o igual que 0. Si sumamos tres números mayores o iguales que 0, ¿qué resulta? Resulta mayor o igual que 0. Y listo. Ya hemos hecho que aparezca esta desigualdad. Ahora, ¿de dónde provino todo este desarrollo? Provino desde acá, ¿verdad? Así que todo esto lo voy a devolver acá. O sea, le voy a devolver su antigua representación. Ya está. Ahora, el mayor o igual que 0 que baja de lo que habíamos hallado acá. Listo. Entonces, ya llegué a esta expresión. Y para que quede exactamente como nos habían pedido, solo falta que este menos 2 con este paréntesis pase para el otro lado. Así que por acá se queda esta suma de cuadrados. A cuadrado más B cuadrado más el C cuadrado más 3. Y para el otro lado se va este 2 con todo y su paréntesis que tenía A más B más C. Entonces ya hemos demostrado lo que estábamos buscando, ¿verdad? Fin del ejercicio. Más videos en esta página. El link se los dejo ahí abajo en la descripción. Hay temas de matemática de colegio, instituto y universidad.